Enciagaba hay una musa, se la diurez dispone, que mi ridrón lo evoje, este mora en la hervidrón. Enciagaba hay una musa, se la diureza, se la diureza, se la diureza. Enciagaba hay una musa, se la diureza, se la diureza, se la diureza, se la diureza, se la diureza. Enciagaba hay una musa, se la diureza, se la diureza, se la diureza, se la diureza. Enciagaba hay una musa, se la diureza, se la diureza, se la diureza. al gozo el carota y de tu agua de honor y un batisto coca a coca a mi oto y mi circo dananto a lo mi aburtero pensando que lo mi amigo me derra disposto angelo solo es y murroane y glicorun cadelo carigúme glicorane luminecás que ramai le perdí aleboje y un diantú marigiani pasamo per paurella cantón e i moriani cuando pienso a lo mi agane mi narizzo a lo letto que ti mora en el vidrón en el duelo y abugeto en el vidrón y 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 en el vidrón amén amén Gracias.